y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este nuevo álbum de navy blue navy blue ya habíamos reseñado su proyecto pasado de 2021 si más no me equivoco y seguimos aquí reseñando lo con su nuevo álbum de 2023 para aquellos que no sepan el libro es un rapero productor discográfico artista visual estadounidense el 4 de febrero de 2020 fundó su sello discográfico propio independiente de nombre freedom sounds con el cual ha estado lanzando sus proyectos en solitario hasta ahora que por supuesto este nuevo proyecto es como un inicio para navy blue hacia una nueva etapa ya que este es el primer álbum para un sello de renombre discográfico que es de jam récords con la cual es un sello bastante predominante que contiene gran cantidad de raperos incluso estuvo y si un tiempo liderado bajo ese sello pues si ha impulsado a grandes raperos a lo largo de sus carreras y esta vez navy blue tiene la oportunidad de lanzar un proyecto debut bajo un sello renombre hable así que vamos a ver qué tal las cosas pues no despeguéis quédate aquí vamos allá darle pues como ya lo mencioné sus tres primeros álbumes llegaron a través de su sello independiente freedom sounds pero ahora en 2023 navy blue puede llamarse firmante de def young con el lanzamiento de su cuarto disco de nombre waves of knowing def young es el primero de la lista cuando se trata de sellos discográficos de hip hop y el álbum de navy blue ahora puede florecer de formas nunca antes imaginadas esto es evidente de inmediato en este álbum pero debo mencionar una cosa las características principales de navy blue permanecen casi intactas a pesar de este presupuesto más inflado que conlleva este proyecto navy blue tiene múltiples talentos es un artista en todos los sentidos de la palabra puede escribir líricas bastante profundas ha llevado produciendo su gran cantidad de material por sí mismo bueno a lo largo de su carrera navy blue ha mantenido una consistencia penetrante que no es a lo mejor el agrado de todos pero sin duda es necesario combatir los temas más pesados que van a emplear otros artistas de hip hop más predominantes a nivel comercial o publicitario que se yo en otra parte la variedad de título de canciones en este proyecto es prueba de que este es un tipo diferente de álbum de rap como tal más consciente en general más de abstract hip hop jazz rap ustedes me entienden para este proyecto unió fuerzas con el productor londinense de nombre budgie para todo este álbum navy blue continúa jugando con inflexiones de jazz y mantiene su tono bastante moderado pasando la mayor parte de estos 37 minutos del álbum relatando a diario a su familia y en lo que se siente más inspirado esto lo demuestra en el primer sencillo de este álbum de nombre show sense donde podemos ver temas de navy blue liricamente diciendo a quien está from love in me preparando el escenario para una visión de túnel de lo que vamos a escuchar aquí es raro escuchar confianza en una declaración tan simple que no suene como fanfaronería o arrogancia pero es el estilo de este sujeto en todo momento navy blue expresa su felicidad de manera bastante simple bastante no diría tímida pero sí un poco respetuosa en ese sentido al querer no arriesgar mucho en sonar demasiado enreído ustedes me entienden cada álbum de navy blue ha ayudado a reconstruir lo que sabemos sobre este hombre detrás del micrófono y canciones como the one es uno de los momentos más crudos hasta el momento aquí en esta canción navy blue va a profundizar en sus relaciones amorosas pero en lugar de irritar a ese vacío de depresión y anhelo lo maneja con límites en general la producción de bodgi se mantiene consistente con esas voces suaves de este rapero el álbum no tiene bangers pero en todo caso se inclina mucho más a hacer un disco relajado navy blue lo mantiene bajo esos parámetros chilen si es que puedo llamarlo así a pesar de esas canciones de relaciones de familiares y todo no es una gran fiesta de amor este proyecto hay ciertas partes de convicción dolor que puede sentir en los versos de navy blue pero los maneja con bastante madurez en lugar de erraticamente no está enojado por su dolor de hecho lo vemos superarlo y mirar a quienes lo ayudaron a encontrar más fuerza sobre todo en canciones como pillars que es una oda a sus abuelos todos sabemos esencialmente que las matriarcas juegan un papel importante en la historia del hip hop por ejemplo la madre de canny west donde west en la cual canny él le ha hecho un montón de canciones dedicado a ello incluso el álbum donde es como tal referente a aquello la madre de erzo a ser de nombre chery harry también es un papel fundamental dentro de su álbum más abstracto y eclético en su música creo que el papel que desarrolla cierta maternidad a veces es fundamental para dar forma al estilo de estos raperos que abordan sus sentimientos a través de su música como tal y si viene esta canción pillar se salta a una generación y va directo a la abuela de navy blue todavía pinta una imagen real de dichas relaciones matriarcales la canción conecta todo el álbum introduciendo hábilmente el hilo de amor familiar que comenzó con la larga relación de sus abuelos que han sido parte desde su infancia esto lo va a continuar en canciones como embers que son asistido vocalmente por levi que continúan con este mismo tema con acompañado de hermosos pianos que sirven como telón de fondo para las sinceridades confesiones de navy blue estos momentos van a abundar durante todo el proyecto y el enfoque considerado de navy blue hacen su oficio en una bocanada de aire fresco presentando haces de luces a través de nubes oscuras si bien este tipo de álbumes de conches hip hop hasta hip hop incluso jazz rap no es para todos o sea se requiere es un momento de meditación no está hecho para hacer ruido sino que vemos a este rapero reflexionando y lo hemos visto en un montón de otros raperos como acá como incluso billy good como incluso el mismo el su archivo pero bueno hay que dejar que este su sujeto se exprese de la mejor forma y pues a mi parecer lo logra bastante sólidamente bueno mi gente lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revierte en el botón de likes compártalo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo